Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Estoy aquí Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo, porque estás conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme vivir Y sentirme vivir Porque estás conmigo Y empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Fueron muchas veces que la timidez Que para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy me encontré Y entre sus planes para hoy me encontré Y para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré En sus propósitos eternos yo me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin bien Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar perdido como un náufrago en el mar Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra Siempre me sostendrá Siempre me sostendrá Yo quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies Yo quiero oír Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Déjame ver Déjame ver Déjame ver En tu interior Para ser cambiado Por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentimientos Dame tu vida Dame tu vida Para vivir Señor Dame tus ojos Quiero ver Dame tu parecer Más que un amor Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte De conocerte Y en tu presencia Vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos Ya más Con corazones A ti A ti rendidos Que no vacilan Que no vacilan Jamás Jamás Llénanos De tu amor Sácianos 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 Danos Más De tu luz De tu plenitud De tu luz 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 Tu presencia Tu presencia es mi alimento Mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de tu amor Saciamos Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos Aunque mis manos No te pueden ver Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Pénsala en ti, uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, y desde mi corazón, darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando adiós. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, y desde mi corazón. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, y desde mi corazón, darte el honor. Darte el honor, darte el honor. Darte el honor, darte el honor. Darte el honor, darte el honor. Vagaba en el desierto y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Y mi alma tu presencia añoraba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Tú eres aire que me revivió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Eres aire que me revivió Y me ha llenado de vida Pues hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Y sustento Y sustento Pues tú eres mi paraíso Pues tú eres mi paraíso Quiero estar en tu presencia Y ahí habitar Y sobre tus alas el cielo tocar Yo quiero en tus brazos poder descansar Por la eternidad Yo solo contigo Sé que está mi hogar Me sostendrás Me cuidarás Es tu amor refugio En medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia Que me alimentan Si aún desierto voy cruzando Sé que tu amor Me sostendrá Tu presencia Me distingui Y quiero por siempre Y quiero por siempre Hacer tu voluntad Te quiero agradar Yo solo contigo Sé que está mi hogar Me sostendrá Me sostendrá Me cuidarás Me cuidarás Me cuidarás Es tu amor Es tu amor Me sostendrá Es tu presencia Lo que en medio de la tormenta Me alimenta Tu palabra Tu palabra y tu presencia Que me alimentan Si aún desierto Si aún desierto Si aún desierto voy cruzando Me cuidarás Me cuidarás Me cuidarás Por tanto tiempo Por tanto tiempo Había buscado Sin encontrar Este momento Este momento Este lugar De intimidad Donde el ruido Se apagó Y solo Estás tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire Veo tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante Mi Señor Jesús Jesús Ya no brotaba Dentro de mí Ese manantia Que me llenaba De tu frescura Y de tu paz Y hoy de nuevo Puedo ver Que aquí estás Tú Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Viendo tu santidad Descansar En tu pecho amante Mi Señor Jesús Jesús Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar En tu pecho amante Descansar Descansar Mi mente Para escucharte Hablar No quiero interrumpir Con mis palabras Con mis palabras El fluir Palabra Y renueva Todo en mí Oh Jesús Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi canción Mi lema Fluye En mí Tu amor Amor es melodía Que la quietud Me arrulla En medio del silencio Me dices Que me amas Y Quiero disponer Mi corazón Para escuchar Tu voz Fluye En mí Como río En primavera Como aquella vez Primera Cuando yo Te conocí Fluye En mí El silencio Está mi alma Sáciame Con tu palabra Y renueva Todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye En mí Fluye En mí Señor Fluye En mí Otra vez Señor Fluye En mí Como río Como río En primavera Como aquella vez Primera Cuando yo Te conocí Fluye En mí En silencio Está mi Alma Sáciame Con tu palabra Y renueva Todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye En mí Oh Jesús Mi canción Mi lema Fluye En mí No existen más motivos Señor Venimos Venimos Sorprendidos A ti La única razón De nuestra oración Hoy Eres tú Elevamos Olor Fragante Para Ti Para Ti Solo A ti Que sea Que sea La gloria Al Señor La alabanza Y la adoración Toda rodilla Se doble Ante el único Rey Y Dios Solo a ti Que sea La gloria Al Señor La alabanza Y la adoración Que toda lengua Confiese Que tú eres El Señor No existen más motivos Señor Venimos Sorprendidos A ti La única razón De nuestra oración Hoy Eres tú Elevamos Olor Fragante Para Ti Para Solo a ti Solo a ti Solo a ti Será la gloria Señor La alabanza Y la adoración Toda rodilla Se doble Ante el único Rey Y Dios Solo a ti Será la gloria Señor Para La alabanza Y la adoración Que toda lengua Confiese Que tú eres El Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Dios Mi Señor Mi Señor Mi Señor Solo a ti Solo a ti Será la gloria Señor La alabanza Señor La adoración Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo muriste tú por mí. Resionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo, te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste. Precioso Cordero, en majestad inigualable. Recibe adoración. Recibe adoración. Es difícil entender cómo muriste tú por mí. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo muriste tú por mí. Presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo, te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste. Precioso Cordero, en majestad inigualable. 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 Precioso Cordero, en adoración. Precioso Cordero, en majestad inigualable. 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 Gracias por ver el video